Luis Variara me impacta porque es un misionero total de esos que va a vivir a un lugar el vino desde Italia hasta Colombia para hacer con la gente uno más entre ellos para mezclarse con la gente con los excluidos con los marginados con los pequeños pero una cosa es muy particular en él y es que él se ha mezclado ha convivido ha compartido su historia su camino con los enfermos de lepra no es cualquier enfermedad hoy también hay tantas lepras que a nosotros nos piden ser como el padre Luis Variara llevar alegría llevar esperanza a aquellos que se sienten excluidos y marginados llevarles el amor de Dios por eso en estos 100 años del padre Luis Variara yo también motivado por su testimonio cristiano canto este himno con alegría Luis Variara hoy tu voz sigue aún hablándonos de Jesús que es el camino la vida y la verdad fue en Colombia agua de Dios que tu sueño comenzó con los enfermos de lepra que serviste con amor hoy celebramos 100 años de tu vida 100 años de servicio y fraternidad 100 años de seguir a Cristo y vivir el carisma salesiano victimal hoy celebramos 100 años de tu vida 100 años de servicio y fraternidad 100 años de seguir a Cristo y vivir el carisma salesiano victimal Luis Variara enseñanos la obediencia al padre Dios a vivir el sufrimiento con sentido redentor a recobrar la dignidad de niños jóvenes y enfermos con la música y las artes y con la educación hoy celebramos 100 años de tu vida 100 años de servicio y fraternidad 100 años de seguir a Cristo y vivir el carisma salesiano victimal hoy celebramos 100 años de tu vida 100 años de servicio y fraternidad 100 años de seguir a Cristo y vivir el carisma salesiano victimal Luis Variara ayúdanos a llevar sin esperar más allá de las fronteras el inmenso amor de Dios tantas lepra que serviste con amor de Dios tantas lepras claman hoy hay pobreza y exclusión danos en esa alegría que da vida al corazón hoy celebramos 100 años de tu vida 100 años de servicio y fraternidad 100 años de seguir a Cristo y vivir el carisma salesiano victimal hoy celebramos 100 años de tu vida 100 años de servicio y fraternidad 100 años de seguir a Cristo y vivir el carisma salesiano victimal hoy celebramos 100 años de tu vida 100 años de tu vida hoy celebramos 100 100 años de su vida 100 años de tu vida 100 años de seguir a Cristo y vivir el carisma salesiano El carisma salesiano victimal, cien años de seguir a Cristo y vivir, el carisma salesiano victimal. Feliz a toda la familia de los sagrados corazones de Jesús y de María, del Padre Luis Variara.